El eco se oye venir, el canto de ese turpial Que canta y cantaba así, adornando el matorral Pero un fiel cucarachero, celoso se ha de poner Ay, porque su canto no suena como el del turpial aquel Eh, 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 eh Música Se murió el turpial aquel, quedó triste el matorral Ahora las aves no cantan por la ausencia del turpial Revolución en el monte, las aves ya no dan más Ay, porque cuando ellas cantan se callan pa' huyar turpial ¿Por qué será? Música 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 Ay, canta, qué bonito canta, pero canta el turpial Ay, canta, qué bonito canta, pero canta el turpial Se murió, se murió el turpial aquel, quedó triste el matorral Ahora las aves no cantan, no cantan, no cantan, no cantan las aves Por la ausencia del turpial Ay, canta, qué bonito ese cantar Ay, canta, cuando lo hacía en el matorral Ay, canta, todas las aves se callaban Ay, canta, para huirlo miras y cantar Ay, canta, qué muy lindo su trinar Ay, canta, el que tenía ese turpial Ay, canta, todas las aves se callaban Ay, canta, para huirlo si cantar Música 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 Música